¡Suscríbete al canal! ¡Golpe del Cuenca! ¡Vay! ¡Qué buena jugada armó el Deportivo Cuenca! ¡Qué rapidez! Miren, ahí recupera el balón en contragolpe. El pase para Johnny Uchuari. Johnny Uchuari frente a Pedro Ortiz. Pero Ortiz dejó el balón rebotando. Iba a llegar teniendo y ya lo había salvado Giovanni Nazareno. Pero qué buena la contra del Deportivo Cuenca. Se movieron bien con mucha rapidez. Y dejó expuesta la defensa del delfín. Porque prácticamente todos estaban allá. Héctor Sudo con Cuco. Se manda el ataque. Cuco intenta el centro. Cuco, pasado. Balón con Hoyos. Michael Hoyos con el centro. Segundo palo. ¡Chalaca! La tiene el cancerbero Pedro Ortiz. Uno de los mejores ataques del partido. Muy buena la jugada. Mejor el disparo. Miren, va el balón que llega hacia Hoyos. El centro de Hoyos es muy bueno. Pero el remate, la reacción de Uchuari es mucho mejor. Pasa que por la dificultad que tiene o por la rápida reacción. Prácticamente el balón. Dijo Cuco. Alza la cabeza Cuco. La cambia todo y juega por el medio. De primera apreciado. Corre Dineno. Habilitado Dineno. Tiene la primera. Dineno. Salvo el portero. Y se viene el deportivo Cuenca buscando la apertura del marcador. Con Oña pegado a la raya. Oña. Se le acababa la cancha. Barrido. Despeja el delfín. Pero de cinco será ese. Justamente decíamos Dineno que no ha tenido influencia. Y ahí apareció Dineno. Y ahora se viene Henry Pata en el contragolpe del delfín. Cuatro atacan. Cuatro defienden. Corre Pata. Pata en la frontal. Pata le puede pegar. ¡Pata! Henry Pata saca el derechazo. Intenta el delfín. El partido se puso de ida y vuelta para despertar a los dormidos. Esta jugada nos demuestra lo importante que es Henry Pata en la construcción ofensiva. Miren desde dónde arranca. Desde atrás. Desde más de la mitad de la cancha. Solo Henry Pata. Buena apertura por la izquierda para Giovanni Nazareno. Centro abajo. ¡Oh! Un centro con veneno. El que metía Giovanni Nazareno por bajo. ¡Gol! No hubo ninguna pierna que desvíe la trayectoria de la pelota y el gol de la Maya. Se salvó el Cuenca, May. Oigan, si Nazareno anotaba el gol. Era la figura, pues. Mire el golazo que le iba a salir. Ese centro. Ahí, perfecto. Ay, Anoña. Buena corrida por el sector izquierdo. Escapó de la marca de Carabalí y se corta al medio. Oña la toca en profundidad. Cole Garcés tiene la primera. Garcés. El pase al medio. ¡Pata gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Delfín! Rápido contragolpe por el sector izquierdo. Brian Oña habilita a Carlos Garcés y este la cambia para Pata que engorda la malla. Se mantiene el invicto y se mantiene la sorpresa en el campeonato. ¡Delfín 1! ¡Fue en casero! Como nace el gol de Delfín. Hay un error. Pierde el balón al Deportivo Cueca en el medio campo. Es muy buena la corrida de Brian Oña. Mire cómo se enlaza Brian Oña con Carlos Garcés. Garcés la deja servida a Henry Pata y el golazo de Delfín. Mucho mérito en lo que hace Brian Oña que entró. Ingresa el 9 a Vila. En el equipo de los camisetas coloradas por la izquierda. ¡Gol! 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 ¡El Deportivo Cuenca! Si alguien se merecía un gol, Morlaco, era seguramente Johnny Uchuari aprovechando el lateral y la pared. Rematando de zurda cruzada.